Kevin Adonis Arias Divas Con 20 años de edad, el joven boxeador Kevin Adonis Arias Divas ya ha dejado huella en el deporte nacional Con un récord nacional de 89 peleas ganadas y tan solo 10 perdidas Y un récord internacional de 6 ganados y 2 perdidos En el 2015, se coronó bicampeón de la Copa Alexis Arguello y fue ganador del Campeonato Nacional Selectivo Fue el indiscutible ganador de medalla de oro en el clasificatorio panamericano en Tijuana, México Donde se impuso a 4 difíciles oponentes de manera contundente En Toronto, Canadá, dio una excelente demostración de sus habilidades En una pelea que perdió ante el cubano, Yohanis Agrilagos El nicaragüense de rojo, tiraciones izquierda y derecha, nada más que la falló esta última Buscando cómo avanzar, cuarto de final aquí el cubano, Argilagos de Cuba Buen intercambio entre ambos peleadores El nicaragüense no rehuye cuando suena la campana finalizando la pelea Y vamos a esperar el fallo oficial de los jueces La decisión 2-0 favorable al cubano El árbitro Liliu de Taipei marcó 28-28 empatado Armando Carbonell de Colombia 29-27 Y Moudrica de Marruecos 30-26 Estos dos últimos a favor del cubano que se impone de esta manera 2-0 Felicitaciones a Kevin Adonis Arias Vivas Atleta Olímpico del Año Invitamos a Kevin Adonis Orgullo de Nindirí Iniciando en 2015 estuvo trabajando en una maquila Y tuvo que renunciar a ese trabajo Y con becas del Comité Olímpico de la Federación de Boxeo Empezó a entrenar Para convertirse en el primer boxeador en la historia de Nicaragua En ganar cuatro combates En un torneo para americano Que a la vez era clasificatorio para los juegos Felicidades y saludos Para Kevin Vivas Arias De Nindirí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!